Mi amor, llegó la pizza. Me llamó, señor. No, Rosa, ¿por qué no cortas la pizza? Llevo a buscar a mi mujer. Sí, señor. Mi amor. Esta vez no te salvas, vieja culiada. Ay, qué rico, don Pablo. Llegó la pizza que nos envió mi hermana. Sirve, persona doméstica. Tome, señora. Este es especialmente para usted. Gracias. ¿De qué te ríes? Nada, señora. Me acordé de un chiste. Uy, Juan Pablo, mira. Los cubiertos que nos regalaron para el matrimonio. Mi hermana. Mi hermana. Ay, pero que es tonta. Esto tiene jamón. No lo voy a comer. Ay, mi amor. Yo me lo como. No te preocupes. Sí, no. 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 No.